Hola a todos los lectores de 20 Minutos. Los quiero mucho y les mando un beso muy grande, les espero. Va a ser un show increíble, la verdad, estamos preparando lo mejor que se puede armar, tal cual yo lo quería, con una escenografía que tampoco puedo contar mucho, pero sí, mucho más adulto, mucho más crecido, con unas luces, unas pantallas que son impresionantes. Va a aparecer también en el medio de un show una sorpresa que es medio inesperada, así que sí, 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 se armó algo espectacular, la verdad. Yo creo que tuvimos tanto entrenamiento con todo lo que fue Violeta, que ahora es como que veo a la gira y sé que la voy a disfrutar cada show, porque nosotros, no sé, antes hacíamos 80 shows en dos meses y estábamos, ¿cuántos días? O sea, hacíamos tres, dos shows por día, todos los días, y ahora voy a hacer un show, tengo unos días de descanso. O sea, puedo acordarme de cada detalle que viví, que quizás antes lo vivíamos como mucho más rápido y no llegábamos a terminar de disfrutar algo que ya estábamos en otro país. Pensé que yo hacía de un personaje y el personaje llevaba tal ropa, se maquillaba de tal manera y se peinaba de tal forma y de repente, de un día para el otro, fue como, bueno, ¿y qué te querés poner? ¿Estás segura? De repente veo algo en una marca de ropa o en un lugar que ni siquiera sé de qué marca de ropa es, pero veo la parte de arriba que me gustó y veo la parte de abajo de otra cosa que me gustó y se lo mando al diseñador y le digo, ¿qué podemos hacer a partir de esta referencia que tenemos? Y empezamos a trabajar, bueno, podemos cambiarle el escote, podemos cambiarle la espalda, pero seguir manteniendo estas sombreras que te gustan. Así, no, 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 me encanta diseñar. Me gusta mucho maquillar, peinar, me gusta diseñar. Todo esto tiene bastante que ver con el arte, no tan relacionado, pero tiene que ver, sí. Y, a ver, ¿qué más me gusta hacer? Me gusta dormir. Después, ¿qué más qué más? Ah, me gusta mucho hacer limpiezas de cutis. ¿Qué? ¿En serio? Me encanta, no, no, en serio lo digo, me encanta. Así que, chicos, luego, no sé qué, pueden venir a hacer las limpiezas de cutis. Lo que pasa es que lo que pasó con Violeta en Alemania fue algo inentendible. Me acuerdo que a los chicos, a los alemanes, les tuvieron que explicar que era una novela. Terminó siendo una locura y también hay algo cierto y es que Violeta acá terminó hace ya como casi dos años, un montón de tiempo, pero en Alemania no pasó un año. Cada vez que veo un video de Violeta, bueno, voy a estar cantando canciones de Violeta y en los ensayos las canto y se me caen las lágrimas. Es que, claro, marcó mi infancia, marcó mi adolescencia, marcó mi crecimiento, mi vida, porque los 14 años hasta los 20 es como una edad en donde uno básicamente se conoce mucho, muchísimo. Entonces, me da nostalgia, pero también me causa felicidad poder haber hecho todo eso y poder terminar y encarar como un nuevo desafío. Te puedo decir que tengo muchas ganas de sacar un nuevo disco. Voy a sacar una línea de ropa que falta muy poquito para que se enteren de todos los detalles. Seguir con la actuación, quizás alguna serie, quizás algo de cine, que me encantaría. Y en lo personal, bueno, siempre lo digo. Me encantaría casarme, tener hijos, formar una familia. ¡Gracias!